Con M de Morelos, con M de Mujer. Soy la primera secretaria de cultura y por supuesto eso me llena de emoción, orgullo, honra, ilusión y por supuesto responsabilidad y de rigor también. Es decir, sí es un tema que me tomé con muchísima seriedad. ¿Qué significa en general pensar la transición de un instituto de cultura a una secretaría de cultura? La primera cosa es reconocer que la cultura se platica entre todos y que vas a estar sentado con tus padres, con los otros secretarios y secretarias y que no vas a tener una relación con, por ejemplo, el secretario de Hacienda como estar sentado en la sillita de atrás y venir a pedir un favor para un proyecto. Presentas un programa de trabajo, presentas un presupuesto de trabajo anual y lo mismo con la secretaría de educación, por ejemplo. A la hora de tener tú como secretaria de cultura poder hacer una relación de trabajo con la secretaria, por cierto, también secretaria de educación, obviamente puedes convertir proyectos en donde sí tengan una relación porque nos estamos hablando todos de iguales. Ese gesto tan importante de darle su importancia y reconocer a la cultura como un espacio fundamental de desarrollo, como sabemos desde Friburgo en 2007, pues el cuarto pilar de desarrollo. Entonces, que este gobierno lo reconozca como tal, pues sí es una oportunidad increíble. Y entonces, pues fue entrar a trabajar a un espacio, a pasar, a vivir esa transición de instituto de cultura a secretaría de cultura. Y nuestro deber, que ha sido el deber de la secretaría, es fortalecer eso que ya venía de tiempo. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto, Mujer, Escribir, Cambia tu Vida, que ya lleva 10 años, de los cuales 5 hemos acompañado a nosotros. 5 años hemos fortalecido, 5 años lo hemos hecho crecer. Porque es un espacio precisamente para mujeres, en donde nos hemos concentrado aún más en tener estos espacios de entre 10 hasta 25 mujeres que trabajan con una toallerista durante varias semanas, y trabajas a escribir tu vida, contarla, tus experiencias, y luego leerla entre todos y sumar esas experiencias. Soy Sofía López Herrera. Me dedico a impartir, multiplicar el taller, Mujer, Escribir, Cambia tu Vida. La mujer, aparte de apoderarse de la escritura, se va empoderando como tal. Ella puede ya, yo te diría que desde la tercera sesión, puede enfrentar sus realidades, puede hablar de cosas que nunca había hecho, puede encontrarse, reconocerse, valorarse, y bueno, regresar sus pasos para poder mejorar su futuro, porque la finalidad es una transformación. ¿Qué pasa en este caso? ¿Por qué a mujeres? ¿Por qué escribir? ¿Por qué cambia tu vida? Que son las bases del programa. Porque efectivamente nos encontramos con que la mujer se transforma. Y al transformarse la mujer, y al empoderarse la mujer, y al liberarse la mujer, si nos vamos a que ella es creadora de sociedad, estamos hablando de un impacto a las sociedades futuras. La mujer es quien hace, la familia, quien la forma, quien la guía. Entonces una mujer sin resentimientos, sin secretos, sin dolores, sin cosas que le lastimen, puede hacer mejores seres humanos. Inicio hoy me he escrito con un profundo suspiro de satisfacción que me ha llevado a probar la plenitud de ser una mujer madura. Soy una mujer por decisión divina. Gracias mi dulce Señor, quien me ama infinitamente, como yo a Él. Me dio un gran regalo, ser mujer, y me dio libre albedrío. Como persona, decido cómo quiero que sea mi vida. Ser una mujer madura significa la experiencia de vida, haber reído y llorado. Fui tierra fértil, agua dulce, viento fresco y fuego vivo. Que la juventud de mi cuerpo se ha ido como los otoños, hoja a hoja. Ese programa de Mujer Escribir, Cambio de tu Vida, que luego además también es muy hermoso que editamos cada año, cada taller, a todas las talleristas, a todas las mujeres que se inscriben. Entonces queda una memoria que se comparte entre ellas y con nosotros, y en todas partes también. Entonces podemos tener esta experiencia compartida. Y por supuesto que además el orgullo de ver que alguien volteó a verte a los ojos y que le importó tu pensamiento y que lo tenemos impreso y que queda entonces en la memoria para tu gente y para otros. Y entonces queda y trasciende, ¿no? Las historias coinciden en atmósferas de tierra y en manantiales de agua cristalina. Otras, en las aguas misteriosas del intranquilo mar. Y que en su proceso de cambio se parecen a un río cuyo cauce se funde con el océano generador de fuerza ilimitada. A través del taller y a través de algo bien importante también, que es la retroalimentación con las compañeras, porque esto se lleva a cabo en grupos mínimo de 10 personas. Entonces en ese intercambio de vivencias, las mujeres van retroalimentándose. Y vas aprendiendo y entonces te das cuenta que no eres la única persona en el mundo que fue abusada. Que si tal vez fuiste una niña de 6 años abusada sexualmente, la responsabilidad no fue tuya. Entonces no tienes por qué cargarla. A través de su escritura la mujer puede expresarlo y puede liberarlo. Y por obvio, sanar. Me parece que en el momento en que empiezas a reconocer que tu trabajo, por infinitamente pequeño que te parezca, es fundamental porque se suma el trabajo de todos los demás como en un coro. El coro es increíble porque justo es el espacio, todavía mejor que en el fútbol, en donde reconoces que puedes pensar que tu voz no se oye, pero sin tu voz no hay coro. Entonces, que de hecho tenemos una de las cosas muy hermosas que hemos hecho y que estoy particularmente orgullosa en este proyecto, en estos años, es el programa de coro en las escuelas, que tenemos hoy ya casi a 11 mil niños. En estos 5 años empezamos por hacer la capacitación con los maestros y maestras, y luego empezamos con 8, etc. y hoy ya hemos llegado a 11 mil. Yo soy como el chile verde, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Bueno, yo desde que tengo memoria, desde hace 11 años, canto en un coro. Empecé la licenciatura, ya estoy empezando la licenciatura, y me invitaron a participar en este proyecto y me pareció muy interesante participar en una escuela pública formando un coro, porque toda la vida he cantado en coro. El trabajo en equipo, o sea, el trabajar con alguien más y crear algo, no es lo que nos enseña, que es a competir contra otro, sino trabajar, y que un trabajo bueno en equipo puede crear algo bonito, algo bueno, y algo que nos gusta a todos. Entonces, ese programa se vuelve muy importante por muchísimas razones que tienen que ver. Uno, el entender qué significa nuestra persona en la comunidad, en la sociedad, como parte fundamental de una sociedad y su engranaje. Sumar a las escuelas un espacio de alargar el tiempo de la escuela. Y eso a las familias, pues ayuda muchísimo de que tu hijo esté más tiempo en la escuela y pueda además tener acceso a una educación con música, que está probado científicamente que si creces con música vas a tener una mejor conexión en el cerebro eléctrica y vas a tener más posibilidades de aprendizaje y de felicidad, por supuesto, en tu vida cotidiana. Bien, bien. Bien, y la introducción, ¿qué es? Ha sido un trabajo que yo siempre he querido hacer porque siempre he admirado a los maestros que dirigen coros y siempre me ha gustado estar en un coro, o sea, siempre, siempre, y siempre mi meta ha sido tener un coro y que canten y que disfruten como yo disfruté y como yo disfruto cantar en un coro. Y cuando yo los veo felices y disfrutando de lo que hacen me llena de orgullo porque aparte son muy, estos niños son muy, muy atentos y son muy disciplinados. Siempre me están diciendo, maestra, ¿ya va coro? ¿Ya podemos entrar a coro? O sea, ya están emocionados y eso me, no sé, me enorgullece haber creado este grupo en el que ellos se sienten bien, se sienten cómodos y aparte se expresan y aparte cantan muy bien. De la comunidad, la idea que tú tengas, que te caiga el mente de qué significas tú en una relación con una comunidad, porque no hay otro espacio, ni el fútbol, como en un coro, en donde entiendas que si tú crees o sientes que tu voz no se escucha, sin tu voz no hay coro. Y en ese sentido, ese día entiendes entonces cómo funciona tu participación, lo importante que es. Con M de Morelos, con M de Mujer Se desarrolla sobre todo también el gusto por una actividad lúdica y sobre todo que a través del canto, del juego, el niño se va desarrollando y va ganando mucha confianza en sí mismo. Y esa confianza, pues evidentemente se le garantiza un futuro mucho más prometedor en el sentido de que aprende sobre otras culturas porque trabajamos repertorio no solamente de música de nuestro país, sino música de otros países, de habla hispana e incluso de otros idiomas. Entonces el niño aprende a relacionarse entre sí y a relacionarse con su entorno de una forma muy armónica. Finalmente la música se trata de conjuntar armonías, de estar todos en la misma sintonía, en el ritmo, en la melodía, en los movimientos corporales y eso genera, pues evidentemente una armonía humana. Y por supuesto, como lo van desarrollando, pues van aprendiendo a convivir no solamente con su entorno, sino también al momento en que van, por ejemplo, que se organizan conciertos monumentales, que van a otros municipios a compartir la música que han aprendido durante el ciclo escolar junto con otros niños y con los cuales conviven y comparten un mismo gusto que en este caso, pues es la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que es un... cerca de Sochicalco, un lugar en donde hay mujeres alfareras, muchas de las artesanías y muchas de las jarras y de las macetas que están aquí a la venta en el Museo Morelense de Arte Popular, Mapo, son de ellas. Entonces son básicamente mujeres en un pueblo que se ocupan de sus casas, de sus hijos, de hacer la comida y en el mismo horno en donde cocinan, y en el mismo horno en donde cocinan, quitan el comal y entonces cuecen sus piezas. El espacio de comunidad que tienen ellas y lo que ha sido en esta administración de acompañarlas sin tratar de imponerles un diseño, pensando en que son maquileras, sino entendiendo que son artistas, entendiendo y respetando su creación, su quehacer como artista, ha sido muy importante. Yo creo que es un hermoso ejemplo de muchas mujeres que hoy además son premio nacional, por ejemplo. Entonces, no confundir con que a partir de ahorita ya son artesanas, llevan 20, bueno, 15, 20, 30 años de hacer su quehacer, pero lo que sí hicimos muy bien, como dices tú, es acompañarlas, llevarlas, ayudarles a inscribirse y entonces ayudarlas y llenos de orgullo enseñar su trabajo y efectivamente, seis años después, en todo lo que significa el MAPO, hoy podemos con mucho gusto decir que tenemos más de 40 premios nacionales, entre primeros lugares, segundos lugares, terceros lugares, sin menciones. La cultura es ese lugar que hacemos todos los días y que al tiempo se convierte en lo que llamamos identidad. Y todos los lugares que hemos pensado, Teocan Solco, Los Chocolates, el próximo a inaugurarse Centro Museo Morelense de Arte Contemporáneo o panzoriano, la restauración de la estación, que ahora es una escuela de música, la restauración del Jardín Borda, la restauración de la Casa Zapata, la rehabilitación de la vecindad, que es el centro de iniciación a las artes que todos conocemos como el edificio como la vecindad, el nuevo, el SEMA, el Centro Morelense de las Artes, todo esto que nos hemos ocupado en rehabilitar, restaurar, hacer los mantenimientos mayores o de plano construir desde cero, cada uno está pensado en su espacio, en donde está situado, en su alrededor, si no, no tiene sentido. El Museo Morelense de Arte Contemporáneo, por ejemplo, es también un jardín público, un jardín escultórico, porque es increíble que en la ciudad de los jardines no hay jardines públicos, entonces, pues qué maravilla que demos a la comunidad un espacio que si no te interesa el museo, puedes atravesar y disfrutar un jardín escultórico. Y así, cada espacio ha sido pensado alrededor y con la comunidad inmediata, porque de ahí se va abriendo, desde tu cuadra, desde tu familia, desde tú, desde tú, tu familia, tu cuadra, tu casa, tu escuela, tu municipio, tu estado, tu país, y tenemos cada vez más que tener esta conciencia de que somos parte de un gran contenedor que es este planeta que tenemos que cuidar. y en cada uno de esos espacios es muy probablemente, este, por supuesto, no, nada probablemente, por supuesto que también está pensado ya en un lugar hoy, en este gobierno en donde ha habido una clara importancia y claro acento en sí darla, probar que las mujeres tienen su espacio. abierto, y logicera, y sucajada, abierto, abierto, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video